Quiero hablar mi gente, saludos, como varios de ustedes sabrán por los videos de YouTube, por cosas del Instagram y por uno que otro reportaje de los medios, mi hijo Johnny le di en su madre la camioneta hace como 3 meses, 4 meses, Brenda y yo se la habíamos regalado porque luchó y luchó y luchó y luchó y logró el 4.0 en la escuela, y yo le prometí, le dije tú tráeme un 4.0 y te aseguro que te tenga una camioneta, le duró 5 meses la camioneta antes de que la volteara mi amor, que te ríes, yo le dije mira hijo yo ya te cumplí, te traje la camioneta, no te voy a comprar otro carro, el próximo carro es responsabilidad tuya, tomamos el seguro, todavía no se ha reportado ahí con nosotros, pues decidió mi hijo que él quería comprar su propio carro, lo cual pues me da gusto porque quiere ser responsable y buscarle por su propia parte y quiero que chequen este video, vine con él a acompañarlo para que no se lo jodieran porque los intereses luego se la dejen caer a uno, esa es la primer cosa grande que compra mi hijo y la verdad estoy orgulloso de él, que aprenda de que todo en la vida no es gratis, todo no es regalado y que hay que trabajar para lo que uno quiere So this is Andrew, what's the name of the theater here? California Motors, California Motors in Norco Todos saben, quien es mi hijo Johnny? Le dio en la madre a la camioneta? He totaled the truck, a Denali, flipped it over Tire, tire popped Se está comprando su propio carro Y le está sudando el culito En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Make your decision Ve tu nombre y no va el mío Ya ¿Seguro? Ya Alright, go get the paperwork bro Alright, we'll do ¿Es mío? No, lo puedo hacer No más Sería mejor para mí porque ahora que estoy manejando And work Puedo agarrar los late shifts Donde están for like 10 hours ¿Qué año es esta? 2017 ¿Qué año debe de ser Toca más de Uber Eternity? ¿Tú sabes eso? No, creo que debe de estar más de 5 o 10 años Ahí está Si, con el DoorDash con el truck ¿Qué truck? Son truck Con el truck todo cagado está aquí por comprar un pinche carrito it's a japanese car estos son los que hacen japanese cars y ya está pensando en ponerle neon lights abajo no vas a ponerle uno de los loud as ridiculous mufflers el neighborhood is very quiet I'm not going to have to have pissed off neighbors tu amor en la troca ya te oye llegar like two blocks away a block away she could hear you wow cuando venías en la troca para visit yes he sacó los pants y los socks vas a tener que cambiar la box la box la box de las woofers oh ya, 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 ya pero eso es fácil, eso es a, 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 eso es a la box jesus you're already pumped to take it ya? ya we're bringing it back to me tomorrow i can see if i can get that out there but um your best bet would be leaving it overnight the seats are still wet you know i can get those dried out for you um and a buff and wax as well on the actual body and get a what? a buff and wax on the vehicle a que los trabajas mañana abres o cierras i can say mid shift small front end yeah i can say mid shift mid shift mid shift so what time is that 1 30? 3 30 Can you pick it up by then? so you're off at 3 30 or you go on ya te lo querías llamar, eh no? it's ok haha this is the bank application, this is just the formality, you've already been approved all I need here is your applicant's initials right here just saying that you are applying to Westlake Financial, okay? this initial right there for me please and this right here, this is just your personal information that was put into the application, all I need here is your signature certifying that all the information here is correct and then do you opt in or opt out to receiving text messages with the phone number provided? go ahead and check the corresponding box and then sign on the line below do you want to receive text or no paisa? you don't have a spouse let's go ahead very much all right signature right there for me this is the gap protection it guarantees you 150% of the vehicle's value in the event of a total loss accident okay? all I need here is for you to verify your address is correct right here for me please and then if it is all I need in your signature on this line accepting this benefit right here right here we are going to take the car to Tijuana and we are going to have taken it right here right here it's an identical copy I just need the same signature line go drop one please one is for you one is for me wait you test road and the pilot will ultimately be taken home the range is a little different okay all I need is your signature right here right here mmhmm foreign language okay what does this mother say here? I don't know what are you talking about? is that all the people read it in English not in foreign language what is that? all that is in English send it to Alex so he can read it oh go ahead bro go ahead no prepayment penalty your first payment your first payment is due on April 25th 2021 okay here's your statement of insurance once again you're granting me basically promising me that you'll provide me a copy of the current insurance policy before taking delivery of my car all I need is your signature right there this is what you would pay with the full term not here yes that would be including the this is including the down payment this is with the completion of all the payments yes so por eso that's why banks are in business that's they're making 7,000 off you in interest so eso es lo que tienes que poner al tiro el trato ya está hecho eso es para que tú veas ahí mismo te dicen cuánto estás pagando if you go the full term right so por eso es un en cuanto te entregan el dinero de la camioneta derechito pay this shit off don't give anybody your hard-earned money is there the where's a prepayment no balloon or a prepayment penalty thing at right here you may prepay the amount depending on how much the amount is you may be charged a $25, $50 or $75 finance charge fee but that's it nothing to make ok eso es lo importante porque si no tienes eso cuando vengas a pagar if you bring in the money in a month, two months te van a cobrar esto right ok so in this case if the amount that's still remaining on the loan is more than $2,000 not including the interest then the most that they can charge you is $75 as far as finance structure goes they can't charge you any more on that on you and your insurance you're right here for statement of insurance Agreement to arbitration. Once again, if you have a complaint concerning this cell, bring it back to us to try to resolve it amongst ourselves. This contract can only be changed if both of us agree and we do something called a re-signing process and re-sign every single one of these exes again. I need a re-sign trader. ¿Vale bien, Chani? ¿Esta va a ser tu car, Chani? Yeah. Eh? Yeah. ¿Estás pumped? Yeah. ¿Estás muy sexy? ¿Estás muy sexy? ¿Estás en el... Rice Rocket. ¿Cómo les dicen? Japanese cars. ¿Estás muy bien? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Yeah. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No, 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 no. Smart car to buy, Chani. Good job. ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Vámonos, Chani! Vamos a celebrar con un Snickers, Chani. Un Ice Cream Snickers. Le doy carrilla al friend, para acá. Al amigo de Marina, que parece asiático. Chani tiene una noviecita que se llama Vanessa. Chani parece que se comió un pinche chino. Su breath está straight kicking. Dice que a Vanessa le hizo qué? Chicken fried rice. ¿Ella lo hizo? Yeah. Le echó una caja de ajo eso. Miss Vanessa, please. He's up on the garlic. ¿Seriously? ¿Voy con la ventana abajo? Porque parece que quedo con un chino aquí adentro. ¡Mira nomás! So, por dos meses, Chani ha batallado... No. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Cuatro meses ha estado batallando. Pitching rides. ¿Voy con el carro prestado? ¿Algo en el círculo? Yeah. ¿Eh? ¿Por qué? No me gusta, bro. No sé cómo. ¿Eh? No me gusta. ¿Pedir qué? ¿Pedir rides o pedir carro prestado o qué? No me gusta, bro. No me gusta, bro. Yeah, it's a pain in the ass, huh? So, yeah, John, you're going to have your own car at that base. ¿Tu papá no sabe qué le dijimos? ¿Por qué se llama Paco el lugar? ¿Quién, Felipe? ¿El owner se llama Felipe? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gelipe! ¿Gelipe? ¿Gelipe? ¿Sí, este país? ¿Cómo voy a decir? ¿Gelipe? ¿Qué? So, mañana, va por su car, Johnny. Mañana hay que se los enseñe él. Va a estar pumped up to the base. Se perdió en full power registration. ¿Usted pensó que si me diera mi Kaiser card, que lo iba a perder? Todavía lo tengo. So, me hubiera dado mi passport y mi social card. Y nos quedía lost, ¿no? No, tu passport. Mira, Tony, tu passport no puedes sacar tu solito ya. Tu passport está vencido hace mucho tiempo. Pero yo ya tuve uno. Y usted lo perdió. ¿Y tú, qué? No lo perdió, lo vendió. ¿Para makeup, that too? ¿Un passport? Eso es real low. Let's go. Let's go. Just give me the personal text record. A lo mejor si ve eso. It'll be cool. Ok. So, hoy va a ser un día muy estresante para mí. Tenemos que ir a entregar este, un pastel. ¿Qué quiere este pastel, manina, güey? Sí, el man Carlos. ¡No! La señora, la muchacha que se lo ganó. Oh, Claudia. ¿Se lo ganó en qué? La rifa del kermés. ¿De la kermés? Yes. Ok. Tienes que manejar con vida, papá. ¿Así vas a ir todo el camino? Yes. ¿Por qué? Cate check there. Mílame, pues. Mílame. Mílame. No. Mílame. No. Mílame. No. No. No más va a estar una vida. Y luego vamos a ir con Johnny. Wait, tiene el calentón pendido, ¿no? No, Johnny está pumped. ¿Por qué qué vas a hacer para? The whip. Johnny está pendido el calentón. No puede estar pendido. ¡No! 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 Don't face the nipples, menina. Knock it off. ¿Tú qué? Está manejando con un chico. No. Me puse botox en los armpits. Ya no soy chico. Yo no soy chico. ¡No! ¡Hey! Voy a poner botox en los nipples también, menina. ¿Estás pumped? Yeah. ¿Y luego? ¿Dónde vas? De abajo. Con el homie Paco. Yeah. So, Johnny va a por su carro hoy. Ayer lo compró. Le tenían que hacer el smug check. Está muy pumped up, mi son. Primer carro que se compra. Está estableciendo su crédito. So, a un little down payment. Yo le presté dinero que tal vez nunca voy a volver a ver. I swear I'll repo that car so that in 40 bucks on offer. ¿Cómo está? ¿Lo vendo menina, güey? No. ¿Tú has necesitado en mi web? Si no va a ser para llevar el Johnny, ¿vay? ¿Quién es un carro más chiquito que el Johnny? ¿El Honda? Es una estupidez. ¿Qué papi? Que me quiso hacer el scam marino el otro día. ¿Cómo? Cuando dijiste que fuera a Ross por ti y no tenía gas en tu car. ¿Cómo te iba a scam? Porque me ibas a fuerza a poner, a echarle gas money. Allí estaba mi debit card. Yeah, no. ¿No? Porque no me vieras dichoso. Oh, my God. Johnny, allí siempre está mi debit card. So, cada vez que yo manejo tu car, ya está ahí tu debit card. Y le tengo que echar gas. ¿Va a esa tu car? Yes. No, porque tú todavía me tienes que llevar gas. Me tienes que dar gas money. Y te vas a llevar mi car. Ok, so, yo me llevé tu car y como no tenía nada de gas. Allí estaba mi debit card, pero todavía me ibas a dar 10 dólares. ¿No había comida en el carro? ¿Qué? Johnny, siempre que ve comida, dice, ooh, gas. ¿Estoy ya? ¿Mi ama es mi niña, güey? ¿Mi ama es mi niña, güey? Güey. ¿Lila, güey? Yes, cover that face. Cover that nappy head. ¿Verdad, Johnny? Ok, ya no voy a grabar, ¿ok? Voy a cut the check, manina. Yeah. Ok, vamos a ver qué te dicen, pa, porque al parecer creen que eres un illegal emigrant con fake social security. ¿Tú crees que sí es, manina, güey? ¿Me llamas, manina, güey? ¿Me llamas a little bit? No más, a little bit. ¿Qué? ¿Qué? ¿Las lights en el carro? ¿Las lights en el carro? ¿Tú crees que mi son? ¿Ok, el head unit? ¿Tú crees que mi own head unit? ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, bro? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, tengo un documento para todos ustedes. Ok. Se va a recordar el sale, ok? Se va a recordar el sale, ok? Se va a decirle a que te mató el frijfice. Pero él no quiere. Se va a recordar el sale. Se va a recordar el sale. Se va a recordar el sale. Gracias a mi vez. Si se va a recordar el pedazo de la primera vez. El contracto de la caja es un documento de la familia deIna. El cartón de la escrita. Se va a recordar el valor de la canalesa. Se va a recordar el sale. ¿Está bien, Juanita? Sí, cada vez que nosotros sentimos el cartón. ¿Está bien, Juanita? ¿Se va a recordar el correo? Dice que se va a recordar el carter en la zona? ¿Estás bien? ¿Tú tenías vibe-overs? No, tenía algo ¿Qué dice dentro? ¿Jani tiró un 30 güey? ¿Jani tiró un 30 güey? Perdóname, Jani, ya no lo voy a hacer ¿Aquí no estás texting? ¿Cómo se llama tu güey? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Le dijiste que ganaste tocar? Le dije que no lo agarré ¿Le echaste mentiras a tu güey, Jani? No, supongo que no es una sorpresa ¿Lo haces recoger ahorita? No, pero... ¿No ha trabajado ahí? Ya ¿Ya está trabajando? No ¿Y por qué no vas a pegarla? ¿Por qué? ¿Por qué voy a ir para atrás? ¿Por acá, güey? ¿No voy a ir en los güeyes? ¿Cómo qué? Siempre le haces burlas a tu mamá Porque... Porque lo ha... Por lo que ha pasado con sus cars Siempre le haces burla Que siempre hace total cars Y tú el primero que tuviste Le diste en la madre Completamente Mami dijo No No Ha chocado cada carro Pero no ¿Un total off? Nomás tres Total Exactamente Yo creo que es porque no alcanza a ver Por arriba del dash No, mami antes ponía pelos I swear Has visto los que tiene Miguel Ya Así ¿Le dio a ellos? Sí Míralo Se va cagando del gusto el morro Esto está diciendo No Esto está diciendo Nada ¿Qué pasa? Esto está diciendo ¿Bienes más? No Lo ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!